Amigo, muchas gracias. Buenos días para usted que nos acompaña. Vamos a conocer más detalles del pronóstico del tiempo. Viene calor en general para entidades del norte, centro, occidente y oriente del país. Ya se va el frente frío número 4 y por su parte hay evento norte en el sur del litoral del Golfo de México, península de Yucatán, el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Los detalles para la ciudad de Puebla, el día de hoy viernes y mañana sábado, viene una máxima de 23 grados, eso sí con viento muy insistente y sin probabilidad de lluvia. Y el domingo viene más calor todavía, máxima hasta de 24 grados sin lluvia. Y la próxima semana en Puebla Capital viene más calor sin condiciones de lluvia. Y para la ciudad de México, hoy viernes y mañana sábado viene una máxima de 22 grados, con cielo mayormente despejado y sin lluvia. Y el domingo la máxima sube a 23 grados, igualmente sin lluvia. Y para Veracruz, este fin de semana vienen máximas promedio de 29 grados y hay evento norte, así que las condiciones de viento son de mucho cuidado. Rachas que van a ir de los 50 a los 70 kilómetros por hora. Y para Acapulco, máximas promedio de 30 grados, con cielo mayormente soleado y sin lluvia. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, cuídese mucho este fin de semana y si puede quedarse en casa, mejor. Que tenga un muy bonito día. Continuamos con más.